Carlos Fuentes Macías, nacido en Panamá en 1928, dejó un legado literario que aborda temas como el campo, la pobreza, la política, el amor, el deseo y la familia. Estamos construyendo a través de la literatura un mundo de las posibilidades humanas. Gracias a mis abuelas y gracias a la profesión diplomática de mi padre, tenía yo una gran conciencia de ser mexicano. En La Región Más Transparente, su primera novela publicada en 1958, Carlos Fuentes hizo un retrato de la capital del país a través del tiempo. El boom no fue una creación a partir de nada, ex nihilo, sino que venía de la larga tradición de la literatura latinoamericana y aún de la literatura castellana. El boom empezó con La Región Más Transparente como novela de la ciudad. No hay presente que valga sin la memoria, sin el recuerdo y tampoco hay presente que valga sin el futuro, sin la proyección hacia adelante, sin la esperanza. Fuentes escribió tanto narrativa como ensayo. En ambos géneros, el autor de La Silla del Águila fue un acérrimo crítico de la política y los políticos. Mi mexicanidad venía tanto de mi familia como de la circunstancia política del momento. Yo cargaba este hecho de ser mexicano conmigo, pero no vivía en México. Aunque falleció sin haber recibido el Nobel, Carlos Fuentes fue reconocido con el Premio Cervantes en 1987 y con el Príncipe de Asturias de las Letras en 1994. Carlos Fuentes falleció el 15 de mayo de 2012 a los 83 años de edad, víctima de una hemorragia ocasionada por una úlcera gástrica. Notimex. 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 Gracias por ver el video.